muy buenas noches 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 a todos los que nos ven por facebook balón mica tv donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense ya estamos listos pues señores para llevarle ya toda la información del fútbol nicaragüense lo que está pasando en nuestro fútbol nacional tenemos ya los resultados de liga primera tercera jornada ya tenemos los partidos de la cuarta jornada que se juegan el día miércoles mañana miércoles perdón el día miércoles se juega el día miércoles hoy es día hoy es día lunes 6 de febrero del 2023 señoras y señores gracias a todos ustedes por siempre estar esperando nuestro programa y como siempre pues saludar a nuestros amigos que siempre están en sintonía a roberto el macho aguilar siempre saludo machito siempre desde miami el macho aguilar siempre en sintonía pascualito gonzález también está siempre con nosotros pascualito gonzález colbert gómez ahí en miami el chivo garcía rafael el payo tijerino en oakland a rigoberto mena también allá en eeuu en miami conocí a don rigo mena el mejor chode de nicaragua dicen que que ha sido don rigoberto mena ahí estuve con él en la fiesta de la crónica deportiva también está mi hermano ya eh ya está néstor antonio ya está néstor en la plataforma balónica ya dice buenas noches dice por ahí néstor vamos a ver si buenas noches así que eh a todos nuestros amigos pues en que siempre están esperando nuestro programa para saber lo que se refiere al fútbol nicaragüense bien mucho muchas este cómo les digo sorpresas y sorpresas en el fútbol nicaragüense realmente eh los equipos grandes cayeron esta vez en esta tercera jornada los equipos coleros los equipos que necesitan puntos ganaron y y esto pues tal vez cómo les puedo decir no viene algo no o no viene a dar un descalabro pues a los equipos grandes pero si el equipo del cacique del dirán que la afición está enojada con el profesor roberto chanampe hoy escuché por ahí una nota de la gente de la barra del equipo del cacique del dirán que no vuelven a llegar al estadio mientras esté el profesor roberto chanampe pero bueno qué es lo que yo puedo decir saludos para gerardo arce gerardo un saludo pipito hasta donde estés fuera de nuestras fronteras y a abraham urbina también que también no sé de dónde nos está viendo abraham urbina así que un saludo para él este entonces creo yo que echarle la culpa a los directores técnicos no 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 sé no sé tal vez en esto le estás por ahí que qué opinas de eso echarle culpa al director técnico mire roberto chanampe tira todo al azador hermano yo no creo que roberto vaya a poner a jugadores para que no puedan ganar los partidos créanme pues yo no creo eso él pone a lo mejor él tiene su cuerpo técnico mínimo ven la alineación quiénes son los que los que van a jugar quiénes son y realmente pues no sé en realidad por allá ya se está conectando por ahí claudina para que nos hable después de esa situación que está pasando en la ciudad de diriamba verdad dice en esto los técnicos no juegan entonces el problema es ese pues me entendés ahorita el estelí volvió a perder y entonces no he escuchado todavía pues a la afición de estelí decir wey quiten a Otto quiten a Otto son dos equipos grandes estos dos los más grandes que en nuestro país con el Walter Ferretti en Managua son los equipos que más pueden verdad pero están pasando de repente por esta racha perdedora que la gente le duele pues en diriamba hay gente que le duele que pierde el equipo pues ni en práctica quieren que pierda pero bueno verdad los equipos se se vienen a enfrentar al equipo del cacique del diriambén como que como es que es una final cada cada equipo que va a enfrentarse a diriambén a estelí a ferretti a managua son 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 partidos pues durísimos creo que realmente pues me duele pues el profesor Roberto Chanampo Roberto Chanampo es mi amigo verdad este que yo sé de que él pues siempre quiere lo mejor pues para los para los jugadores para el para para la para la para diriamba verdad él no es tonto él sabe que tiene en tiene en su en su poder al equipo del cacique del diriangén 30 títulos mano 30 títulos nacionales y no creo que el profesor Roberto Chanampo sea tonto pueden en meter otros jugadores qué pasó por ahí bueno están jugando me imagino yo están jugando los extranjeros trajeron a Bocelli creo que se llama trajeron al otro jugador goleador brasileño que en los videos que pasamos ahí metían goles a cada rato y ahora el clavo de que no están funcionando pues no están funcionando ahora le prestan a a Robinson Luis al equipo del Unan Managua que es uno de los que ha estado metiendo goles por el equipo del cacique del diriangén y entonces ahora está metiendo gol por otro lado entonces no no entiendo pues creo que que el técnico o la directiva creo que no no tienen la culpa pues ellos han tratado de hacer un equipo grande para ganar el campeonato recordemos que 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 su meta del cacique del diriangén meta del equipo del ferreti meta del Managua y del otro equipo es ganar el campeonato tratar de ir y ganar el el la liga de concacaf ir a la liga de concacaf aunque se pierda pero se va que es lo importante entonces vamos a ver pues qué es lo que está pasando en el ambiente diriambino por ahí está ya la Claudiña Lobo buenas noches Claudiña Balónica donde sólo hablamos de fútbol nicaragüense buenas noches profe y buenas noches a toda la gente que ya se encuentra conectada con Balónica así es profe y es que se está viviendo una campaña eh en contra del argentino pero eh no es no es toda Adriamba no es toda Adriamba son eh ciertas personas que están inconformes con el manejo del equipo eh ya lo decía ustedes es un equipo que está eh dentro de los favoritos para ganar el título con una plantilla relativamente eh una de las más caras del país después de eh la de Real Estelí con los extranjeros que que se pensaba que la iban a romper pero recordemos que esta es una tercera jornada esta es la primera derrota de cacique de Irianjen eh no es vergonzosa porque se estaba enfrentando al que en su momento estaba en el en el último lugar eh eh tres puntos de oro que se llevó Ocotal de acá del cacique de Irianjen tres tres puntos que le hacen colchón eh a costa de de uno pues de los más grandes de la tabla pero eh no 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 menospreciemos a la tropa de 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 Sting ellos supieron jugar aprovecharon la que tuvieron se supieron defender profe yo se lo dije eh la noche del viernes eh esa esa defensiva de los corredores de Ocotal estaban porque le tiraron eh yo eh dentro de lo que vi eh casi que dirían Jengen dominó lo que fue el segundo tiempo le tiraban por arriba le tiraban por abajo al centro algunos tiros sin potencia pero eh reconozcámoslo eh justo Lorente andaba en una buena noche y pues no no lograron eh penetrar la cancha y pues ya sabemos la historia perdió casi que uno por cero pero eh eh creo que desbalanceó el el la expulsión del capitán Eric Tellez eh antes de la media hora del partido esto le dio un un cambio total a todo lo que tenía planeado me supongo el estratega eh Roberto Chenampe pero como le digo eh no es toda diría ambas eh ya se venía hablando de él cuando dio malos resultados el torneo pasado que se estaba jugando la liga con Cacafi se estaba jugando la liga eh siguió en su puesto ahí está inclusive la directiva habló y dijo de que ellos creen en el proyecto de de Cacique Dirianjen con Roberto Chenampa de las manos y que que otra demostración que ahí está todavía como director técnico y no creo que porque haya terminado eh eh perdiendo por la mínima contra Deportivo Ocota la noche del viernes le vayan a volar la cabeza como popularmente decimos sí pues bueno eh bueno la barra esa que no va al estadio mientras esté Roberto pues verdad eso es lo que sacaron ellos por ahí como un comunicado pero y creo yo de que eh siempre y es lo que siempre yo critico de la gente de Dirianba cuando están en la buena ahí están si todo es Tatuani pero cuando se pasan estos momentos es cuando se debe de apoyar digo yo Claudiña que se debe de apoyar ¿me entiendes? fíjate que a mí me gusta mejor que pierda ahorita Dirianjen que no pierda más adelante que pierdan ahorita que ellos ya despierten Puchica eh los otros equipos vienen a ganarnos vienen y no puede no puede ser eso vamos vamos adelante despierten ahorita Claudiña ahorita está comenzando esto como estaba diciendo pero pero la gente Dirianba no siempre se puede ganar realmente pues yo sé que quieren que el equipo sea campeón nuevamente yo lo sé lo comprendo pero en los momentos difíciles hay que apoyarlo digo yo pues Claudiña en mil de mentes así es profe pero como le digo no es toda la gente y pues ahora cualquiera tiene redes sociales y puede decir lo que se le da el placer ¿verdad? y este tipo de comunicados pues no son serios no son serios como diría un personaje por ahí porque horas después de haber lanzado este post diciendo de que fuera el Chenampe ellos disculpándose diciendo de que de que no que en las buenas y en las malas ellos están ahí que siempre van a estar entonces quedó como como con perdón de todos ustedes como una payasada eso porque primero dicen una cosa después dicen entonces mejor así es Claudiña así es creo de que que es importante eso realmente me molesta y me duele por Roberto Chenampe porque tengo que están haciendo un buen trabajo bien voy a saludar por ahí está Roberto Mijail por ahí gracias por la información Roberto José Hernández de de Washington D.C. allá en Mérida en en Germantown nos está viendo por ahí el chelé José Hernández dice por ahí le pasó lo mismo al Real Madrid dice ya está en sintonía mi hermano Rafael el payo tijerino además no no fue un gol de la final dice sí pero es que los dirian vino es complicado hombre es complicado ellos quieren que el equipo solo gane 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 es muy difícil los otros equipos los niños los otros equipos vean como que es una final contra el dirian en todos los equipos le van con todo agarran fuerza agarran para enfrentar al equipo pues realmente tienen que que buscar como que acercarse al equipo más bien animarlos pues es la tercera jornada Claudina así es la tercera jornada acaba de terminar ayer domingo y empieza el día miércoles empieza con tres juegos el día miércoles y dos el día jueves pero bueno eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente partido de esta jornada una managua goleó goleó a los del nido del cóndor los del nido que venían invictos por decirlo así porque tenían dos empates tenían y pues cayeron en las manos de la UNAM y la UNAM no los perdió UNAM que era también de los favoritos para el descenso debido a la a la baja que que estaba presentando pero ahora se mira una UNAM reforzada ya sabemos verdad todo el equipo que anda el profesor Urros y nos perdonaron a la ART ART dice José Hernández quien va en primer lugar dice bueno tenemos nuevo líder pero eso lo vamos a ver más adelante porque primero estamos con los resultados ya ven no hay equipos pequeños dice mi hermano Rafael el payo es que así es así es así es recordemos que todo esto es patrocinado por Multitran y Compañía Limitada más de 33 años transportando el futuro de Nicaragua siempre transporte de carga aérea marítima y terrestre tanto nacional como internacional con sucursal en el aeropuerto internacional de Managua y ahora donde fueron los semáforos de Rubén y a 200 metros al lago frente al Hotel Estrella victoria pues para el equipo Lunan Managua 3 por 0 Robinson Luis jugando todos los partidos Pedriño jugando todos los partidos Dani Cadena reforzando la media cancha ahora por ahí está el monkey que le dicen por ahí Reminio ahora con esos dos que le alimentan balones está feliz de la vida por ahí Anderson Treminio con esa tripleta que tiene ahora el equipo Lunan Managua y decía el capitán de los de Nido del Cóndor que ellos tienen que trabajar la parte mental porque es y eso ya lo podemos notar nosotros es un equipo el que juega allá en el nido y otro el que sale a jugar de visitante creo que también a los de Jalapa les pasa factura lo que es el viaje el viaje ese ese tremendo viaje el cansancio que deben traer esos muchachos venir entumidos y todo también eso pues parece que les les pasa factura cuando ellos salen allá de su confort no jugar con su gente no jugar con ese con ese cuerpo con ese miembro número 12 que es la barra que siempre los acompaña pues y ya sabemos todo lo que tienen que pasar pues el ART la otra sorpresa de la jornada fue el Club Sport Sebaco derrotando a domicilio también a otro de los claros favoritos aquí también se armó se armó la controversia porque se esperaba más y esto ya se viene repitiendo ya desde la segunda jornada desde si se juntó la segunda jornada y la final de copa que no se ven no se ven las estrellas de Real Esteli pues creo que Club Sport Sebaco jugó tenía creo presupuestada una derrota y ahí Esteli con solo el nombre pero lo supieron hacer aprovecharon la oportunidad que tuvieron y ahí está igual con tres puntos para su casa arrancarle tres puntos a Esteli en el independiente no es fácil no es fácil así que ya lo decían por ahí no hay equipo pequeño así que ahora y se puso bastante interesante la tabla después de esta jornada que ya la vamos a ver cuando terminemos de presentar los resultados el día domingo también se dio el derbi capitalino los de Ferretti recibían a los leones azules un partido bastante parejo a mi parecer lo terminaron ganando los leones y no se esperaba tampoco este resultado recordemos que Walter Ferretti viene enchufado viene de ganar la final de copa contra Real Esteli pues los leones lo bajaron de esa nube no papito aquí estamos en otra cosa y si no te pones las pilas pues aquí estoy yo que me voy a ser líder y así fue con esos dos goles pues tenemos nuevo líder en la tabla y por fin por fin por fin los los indígenas de Matagalpa le sacan igualmente los tres puntos allá en el estadio de Matagalpa al Juventus así que el trabajo de Glen Blanco pues ya se viene viendo es una lástima también para el equipo del Juventus que está peligrando también él no puede estar perdiendo el equipo del Juventus Claudiña no puede estar perdiendo porque los equipos se le vienen acercando y más si van ganando Matagalpa se va ganando este o tal entonces es el gran problema la onda es que hacen un buen partido y en la otra otro entonces diferente eso es lo que hay aquí en los equipos del fútbol nacional un equipo te hace un buen partido y en el otro en su casa pierde ¿entendés? entonces el equipo del Juventus no tiene que confiarse Claudiña no tiene que confiar creo que el que va más cerca es el total creo que o o o creo que lo lleva a dos puntos de distancia tiene que estar muy de todos modos vamos a ver la tabla de posiciones más adelantito para que podamos analizar esto como como se juega saludos para Chucky Chucky Reyes dice saludos mi estimado estoy trabajando con niños por mi propia cuenta me encantaría un reportaje con ellos vamos a ver pues y no sé a dónde estás trabajando a dónde está la escuela de tu escuela de niños tal vez vamos a ver qué podemos hacer para ir a darle un reportaje pues a los niños y que salgan aquí en Balonica también así que saludos pues para vos Chucky y me decís a dónde es que está la clínica o la escuela de fútbol que tenés entonces Claudi ahí están pues todos los resultados todo lo que pasó en esta jornada creo yo que los equipos pues tienen que poner los grandes poner su barba en remojo pues ahí está Isair González saludos y bendiciones nos dice por ahí Isaías vamos a ver quién está por el otro lado bueno bien entonces Claudiña vamos a vamos a poner los goles Claudiña los goles de esta jornada vamos a buscarlo para todos ustedes para que ustedes vean los goles cómo fueron en este fin de semana cómo perdieron los equipos cómo perdieron los grandes equipos del fútbol nicaragüenses y el triunfo pues de los de los pequeños verás sobre los equipos grandotes increíble pero cierto imagínate ver perder eh al equipo del de Real Estelí en su casa increíble pero cierto increíble yo así así más o menos yo le echaba unos tres a cero que ganaba el equipo del del Real Estelí yo pues yo dije y lo sostengo aquí yo dije eso de que en mi quiniela que dije en casa el equipo del Real Estelí gana qué opinan del planteamiento de Chanampe dice bueno ahí te va a contestar Claudiña que es la que estuvo ahí yo sin me preguntar hermano no lo vi el planteamiento de Roberto Chanampe pero ahí Claudiña te lo va a contestar ella tiene todo ahí sobre los referentes y ella te lo va a explicar por ahí ya te vamos a poner los goles pues señores de esta jornada número tres del torneo nacional me decís Claudiña si ya está por ahí ahí está cargando ahí está ya profe en punta ok listo pues para los goles de Liga Primera regresamos con el mejor contenido de esta jornada tres que nos brindó muchas sorpresas el duelo inaugural se llevó a cabo en Viriampa en donde los guerreros de la Seguvia sumaron los primeros tres puntos del torneo y fue nada más y nada menos que contra Viriampa quienes ostentaban la primera posición al final la jornada dos y hablando de sorpresas los universitarios recibieron al ART de Jalapa para profinarle una contundente victoria de tres a cero en casa duro golpe para los norteños que venían de empatar dos duelos previos los resultados sorpresivos continuaban el día sábado en donde los cebolleros del club esporcebaco visitaron al actual campeón y vencieron al tren del norte en casa uno por cero a cargo de Franco Rondina el derby capitalino no fue la excepción y es que nos regaló tres goles Ferretti y Maragua se midieron en la capital pero los leones rugieron al final y se llevaron la victoria que los ubica ahora como líderes de la tabla Matagalta y Juventus cerraban la jornada tres que derivó en una importante victoria para los flecheros quienes vencieron a los pibes suman los primeros tres puntos del clausura dos mil veintitrés el gol de la jornada lo protagoniza Franco Rondina del club esporcebaco quien con un fuerte remate de cabeza acaba la dirección del balón para mandarla al fondo de la red inalcanzable para César Sarandía del Real Esteliz la pifia de la jornada la protagonizó Rodolfo Corves de Matagalta FC quien nos tiene acostumbrados a marcar pero en esta ocasión solo de frente a la portería no pudo marcar el dos por cero en una jugada muy pero muy clara el momento de la jornada lo marcan las sorpresivas y merecidas victorias de Ocotal y Cébaco sobre Tiriangén y Esteli respectivamente que le dieron un sabor especial a la jornada tres tras finalizar la jornada tres del clausura dos mil veintitrés la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera finalizada la jornada tres esta es la tabla de goleo del clausura dos mil veintitrés recordando suscribirte en nuestro canal de youtube bien pues ahí están todos los goles verdad que pasaron esta jornada número tres y la la pifia pues se la dieron a al Juventus pero sabemos que esa no fue la pifia de la semana sabemos muy bien que esa no fue y realmente pues Matagalpa hizo lo que tenía que hacer en su casa en su casa se respeta y le dieron vuelta pues al al equipo del Juventus que realmente pues creía yo que se podía por lo menos sacar un empate así que eso es parte pues de lo de lo sucedido Cardiña en este en esta tercera jornada no sé qué más puedes comentar bueno profe creo que respondiendo a la pregunta del amigo ahí creo que al profesor Roberto Chenampe se le salió un poco lo que él tenía planeado desde desde la expulsión no estaba presupuestada la expulsión del capitán muchos muchos dicen que fue una expulsión un tanto infantil por parte de Eric que por estar reclamando ya Eric es conocido verdad por el temperamento que tiene no es la primera vez que se hace expulsar por este tipo de de reclamos muy muy malcriados se puso el capitán la noche del viernes y parece que eso fue lo que desestabilizó el planteamiento del argentino no le dieron resultado los cambios y pues el el brasileño Torelli a lo al terminar casi el partido también parece que salió como como lesionado andaba ahí agarrándose la pierna y los cambios no le dieron resultado entonces pero que les puedo decir yo el director técnico es él y él ellos son los que mandan dentro de el terreno de juego ok ahí está pues señores y señores ya está Walter Gutiérrez ahí hay en sintonía de nosotros también Walter dice saludame a mi familia Carlos Peralta y a su esposa aquí aquí en sintonía dice por ahí Walter Gutiérrez saludo a un gran controlista de radio gracias Walter gracias por estar en sintonía de balón única con el boy Fajardo y la Claudiña Lobo es bueno es que a la hora que pierde el equipo todo va a ser el director técnico Claudiña si ganan los equipos son los jugadores que la se golazo metió y mira que entonces eso es lo que a veces molesta pues me entiendes porque como me decía por ahí este como se llama aquí lo voy a poner lo voy a poner para que ustedes vean lo que me dice el pecoso está en sintonía también desde la colonia Nicaragua la colonia Nicaragua así que ahí está dice Néstor dice los técnicos no juegan dice ahí Néstor así es y tiene mucha razón don Néstor porque los que están dentro del terreno son los once y a veces no hay comunicación entre ellos y eso fue lo que permitió que el portero Miguel Rodríguez pues saliera a chicar el área y cuando lo miró solo la vio pasar este uno de los defensas se fue pero ya no había nada que hacer ya no había nada que hacer ahí y como les digo tampoco hay que menospreciar Deportivo Cotal hizo lo que tenía que hacer y se defendió sabía que esos tres puntos prácticamente los tenía en la bolsa y fueron solo defenderse defenderse yo estuve ahí nadie me lo contó le tiraron le tiraron balones que dio miedo pero como les digo no se pudo así es Claudiña así es bueno por ahí me mandaste vamos a poner dos entrevistas de las que me mandaste Claudiña está por ahí creo que Copete está Copete por ahí vamos a buscarlo vamos a buscar a Copete ya tenemos a Copete vamos a ver que nos dice Copete y el otro que vamos a poner es a a como se llama al asistente técnico a Arquímenes Morales a Arquímenes vamos a ponerlo vamos a poner ahorita a Copete a ver que nos dice Copete vamos a buscarlo ya lo tenemos solo es poner talla me avisás Claudiña si estamos por ahí está cargando ahí lo tiene ya profe ahí está Arquímenes Morales vamos pues con Copete ahí está Copete entonces ellos la subimos con la mayor responsabilidad del caso todos los jugadores desde desde el cuerpo técnico hasta nosotros los jugadores creo que somos los que jugamos creo que somos los que estamos dentro del campo no estaba presupuestada pero bueno lastimosamente así es este del fútbol por eso te digo hay que respetar a todos los equipos ellos vinieron a hacer el trabajo nosotros nunca le encontramos la vuelta nos quedamos con un jugador menos y también eso nos complicó un poco pero yo creo que no hay excusa no hay excusa sabemos de que somos dirán somos un equipo que estaba en casa tuvimos que haber sacado los tres puntos pero bueno son cosas de fútbol y todos los partidos no son iguales ¿no? ¿cree que pasó la expulsión? yo creo que un puede ser un 50% no vamos a echar toda la culpa de que de que pesó 90% 100% la expulsión ¿no? porque no es así porque también pudimos haber ido ganando antes de que lo expulsaran o igualmente incluso después tuvimos muchas opciones yo como defensa tu opciones también para poder de pronto empatar el marcador pero bueno lastimosamente como te digo se fueron los tres puntos en casa sabemos de que ahora tenemos que ser mucho más precisos ser mucho más concisos en los partidos que vamos a tener en casa más los partidos que tenemos de visita y nada cuando nos toca ir de visita ir a ganar ir por tres puntos nada más ahora si con los esfuerzos se ha sentido o sea te he dicho que en un equipo más compacto creemos que han llegado a una zona de confort que están jugando a medio hogar y todo el plantel bueno yo creo que esa respuesta es complicada darla porque yo creo que cada cual tiene su expectativa ¿no? cada cabeza piensa diferente yo pienso de una manera mis compañeros piensan de otro pero yo creo que en la cabeza de ellos está que todos queremos aportar para el equipo todos queremos dar el 100% no acomodaron ni nada de eso yo creo que no no se ha notado eso que estamos si ustedes saben y vieron el partido saben de que de principio a fin nosotros intentamos intentamos desde el minuto cero nosotros quisimos hacer el gol quisimos marcar van a tener un poco más tranquilidad lastimosamente no se nos da el gol recibimos un gol en un balón parado a favor de nosotros lastimosamente nos agarran mal parado una contra y bueno tuvimos serie de errores ahí que hicieron que cayera el gol lastimosamente no pudimos darle la vuelta pero bueno este fútbol como te digo un partido no se parece al otro en nosotros está la capacidad de poder revertir esto solo depende de nosotros no depende de nadie más así que nada vamos a seguir trabajando autocrítica para nosotros autocrítica para el cuerpo técnico pero bueno sabemos que a la hora nosotros somos los que vamos a jugar y somos los que tenemos que sacar los partidos ok ya viste verdad nosotros somos los que estamos adentro nosotros somos los que vamos los que estamos jugando y es que así es son ellos los responsables porque el profe cuál fue la alineación yo no sé cuál fue la alineación pero estaba Copete en la defensa estaba Eric Telles no sé quién más estaba por ahí ni en la parte defensiva solo las fieras estaban en la media cancha mirían a un de los que medio miré así y adelante pues los que se creen pues que tienen que meter los goles pero no 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 anotaron pues y esa no es culpa de Roberto de que sus mejores jugadores o sus extranjeros que contrata no no hagan los goles pues y para eso los trajeron entonces no sé pues en realidad vamos para mientras hacer el comentario buscando la otra entrevista también que tenemos por ahí con los jugadores del Cacique del Diengen vamos a poner a dos vamos a poner al asistente técnico también para que lo escuchen ustedes verá su versión también cuando se pierde así es difícil pues porque todo el mundo está encima todo el mundo está encima de los entrenadores de los cuerpos técnicos y entonces dio la cara por ahí pues Arquímedes Morales que es el que vamos a ponerlo a continuación ustedes lo van a ver por ahí para que no digan que nosotros estamos inventando las cosas pues nosotros decimos lo que miramos ahí vamos ya los casi lo tenemos en punta Caudilla me avisás cuando ya esté listo ahí para que para que lo miremos ya completo la entrevista con el profe Arquímedes Morales quien dio quien dio la cara pues por el equipo en este tremendo partido bueno yo creo que a todos los equipos hay que respetar vamos a se nos metió otra vez este se nos metió por ahí este colombianos quiere volver a hablar él creo que quiere robar cámaras de volúmica bueno mientras el profe Roberto busca la entrevista con el asistente técnico de Cacique de Drianjen yo les informo de que en los partidos de preparación de la selección nacional U17 el fin de semana pasado ya les decía el día jueves tuvieron su primer partido de fogueo perdiendo cuatro goles por tres el día jueves y el sábado perdieron tres goles por dos el partido parecía que lo teníamos controlado un contragolpe un par de errores en defensa una derrota que es eso perdimos tres puntos en la cancha contra un rival que hizo su trabajo nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer y por resultado de eso perdemos el partido en casa creo que se generaron las suficientes ocasiones cuando el partido parecía que lo teníamos controlado un contragolpe un par de errores en defensa le permitimos irse en ventaja y ahí se nos va el partido luego deja con hombres menos aún así generamos ocasiones pero creo que la superioridad numérica del rival nos afectó en ese tramo del partido como te dije cuando mejor estábamos jugando es cuando vino el contragolpe y nos das en el 1-0 ¿no? lo que ha hecho un par de partidos interesantes Torelli venía entrando de cambio esta vez le tocó jugar de titular fue un partido no solo de ellos fue en términos generales un mal partido de todos y asumimos la derrota tanto por cuerpo técnico como jugadores pues el chino también ha hecho un par de goles pero de repente se colombina mucho con el balón como te digo como te digo la derrota es una derrota que nos duele un poco porque como se vino dando no solo falló el chino no solo fallaron los refuerzos brasileños fallamos todos falla el capitán al hacerse expulsar hay que ser autocrítico y hay que seguir trabajando para que eso no nos vuelva a pasar después cuando después del 1-0 y nos expulsa un jugador eso condiciona un poco tratamos de mover un poco y no nos salieron ninguno de los cambios pero eso así a veces a veces los cambios entran a hacer el trabajo otras veces no y al final es responsabilidad del cuerpo técnico porque es el que lo hace bueno ahí está pues el profesor Alquimides Morales dando la cara pues por el equipo de el cacique en Didian en Claudiña y así me gusta ¿me entiendes? ahí responsabilidad de todos ¿verdad? del capitán dice que se dejó expulsar y ahí fue el meorio del asunto pues no es se puede ganar con 10 jugadores pues como lo hizo el Atlético Somotivo sobre León el día de ayer ¿verdad? con 10 pero insistieron insistieron y ahí ellos sí anotaron el gol del triunfo el día de ayer en la segunda liga de ascenso pero Steve vino y hizo su trabajo porque se fue a meter para atrás con toda la gente y ese fue el cambio pues que hubo ahí por parte del equipo del del deportivo total que bueno para ellos son tres puntitos de oro pues Claudiña nos vamos a ir con la tabla de posiciones Claudiña para que me la desmenuzes por ahí para que los que estaban preguntando también por ahí sobre la tabla de posiciones ya se la vamos a poner también para que puedan verla y que ya desmenucemos pues nosotros y miremos las posibilidades de cada uno de los equipos pues aquí en el en el fútbol nacional vamos a poner la tabla general que es a donde donde está todo donde está todo me avisás Claudiña ya estamos listos por ahí ahí está profe pero yo creo que le va a tocar a usted porque yo no la veo bien desde acá ya te la voy a poner al cien por ciento ¿cómo va ahí? ok ahí está ahí está vámonos pues más de viaje pues a ver baje tabla general en la tabla general tenemos pues como siempre eh no se ha movido acá la tabla general dirían con cuatro cuatro puntos eh cuatro puntos así es eh con con diferencia de más veintitrés tenemos acá Adrián Jain con cuarenta y cuatro seguido de Real Estelí en el segundo puesto con cuarenta y dos los tiene a dos puntitos eh está ahí Real Estelí el club deportivo Walter Ferretti en tercero eh que nadie lo baja de ahí a Walter Ferretti ese tercer lugar de ese ahí Walter Ferretti así es con treinta y seis puntos los tenemos a a seis puntos de eh Real Estelí en la diferencia eh en cuarto tenemos al club esporcebaco con treinta y seis que lo viene haciendo eh viene de 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 menos a más de menos a más viene el esporcebaco con treinta y cuatro en quinto tenemos a Managua FC con treinta y uno en sexto a Juventus FC con veinticuatro y la RT Jalapa que tiene que se tiene que buscar cómo sumar porque si no se va a meter ahí en la zona de peligro y no le conviene tenemos a la RT Jalapa con veintitrés a una Managua en el octavo con veinte eh el Lunan que ya se le mira otra cara ya con un han reforzado eh con veinte puntos eh noveno tenemos a Cede Ocotal con diecinueve y Matagalpa que no ha logrado eh cambiar ese décimo lugar pero ahí va poquito a poquito sumando puntos lo tenemos con dieciséis puntitos bueno eh lo que yo quiero que miremos Claudiña primero el equipo de el Juventus tiene veinticuatro puntos ya Jalapa eh está detrás de él con un punto veintitrés puntos entonces hay una lucha entre Juventus y Jalapa por no perder a tratar de hacer la mayoría de puntos Claudiña porque ¿cuál es el problema? ya la eh el equipo de Ocotal tiene diecinueve puntos y está en noveno lugar la UNAM tiene veinte entonces el pleito ahorita es Jalapa Managua y Ocotal aunque el equipo de Juventus esté con veinticuatro también peligra pero está un poquito más arribita un triunfo de Jalapa hace veintiséis pierde a Juventus se queda en veinticuatro y va para abajo a Juventus entonces ¿qué es lo que pasa? es una va a haber una lucha entre estos cinco equipos a ver dos tres cuatro cuatro equipos Jalapa veintitrés UNAM veinte a tres puntos del equipo de Jalapa por eso importante victoria para el equipo del UNAM Managua ni haberle ganado al equipo de Jalapa porque estaban a seis puntos entonces ya se le acerca pero Ocotal Ocotal tiene que estar también ahí pendiente porque el Matagalpa lo tiene a tres puntos al Deportivo Ocotal así que Ocotal tiene que buscar que hacer las victorias que más pueda ahorita fortalecido y engrandecido con este triunfo a lo mejor pues este le va muy bien aunque vamos a revisar después de de esto la próxima jornada con quienes toca la UNAM con quienes toca Jalapa con quienes toca Juventus a Matagalpa para ver cómo se pueden ellos defender pero está eso está muy pegado todo en séptimo octavo noveno y décimo y por eso es que se pone buena esta este torneo porque es una lucha aquí todo punto suma ya sea un empate pero preferiblemente una victoria porque nadie quiere caer a esta zona de peligro y son cuatro los equipos que se tienen que poner las pilas poner la barba en remojo como decimos porque aquí una una pérdida de tres puntos o de dos en su en su mejor etapa no se puede dar el lujo de perder hay que hay que seguir sumando y aunque sea de uno aunque sea de uno todo cuenta y Juventus Juventus tiene que buscar como como ganar los partidos que se le vienen encima vamos a buscar la tabla vamos a buscar la cuarta jornada que ya me la mandaste creo por ahí también la cuarta jornada ya de de liga primera vamos a ver quiénes van contra quién el día miércoles ya es la la otra el otro partido rápido vienen los partidos así que vamos a buscar la tabla recordemos que esto viene porque ahorita en marzo ya vienen los partidos de la selección por las fechas FIFA ya la selección nacional está en su microciclo esta tarde estuvieron por acá en el estadio casi que ellos entrenando aquí estuvo el el seleccionador nacional ahí anduvo también Juan Juan Barrera y Luis Copete bueno todas las estrellas que conforman la selección aquí estuvieron entrenando en el estadio llamaron a Copete otra vez no es jugando así que anda jugando bien Copete para qué decir que no si anda bien recuperado así es y ahí tenemos ya en punta lo que es la jornada número cuatro que empieza en el estadio nacional de fútbol el día miércoles ocho de febrero el campeón de Copa recibiendo a Real Esteli otro encuentro otro encuentro duro duro esta vez vamos a ver qué es lo que pasa ambos equipos vienen de perder entonces y aquí no vamos a buscar quién se las hizo sino con quién se las van a cobrar y aquí esto va a estar creo que es uno de los partidos más interesantes después de lo que pasó en la final de Copa esto va a ser a las cinco de la tarde ya les decía en el estadio nacional el día miércoles y como segundo partido a las seis de la tarde tenemos a la ART Jalapa allá en el nido del cóndor recibiendo a los leones ahí vamos a ver si el león come cóndor o cóndor se come león a las seis de la tarde y cerrando este miércoles de futboleros a las ocho de la noche Juventus FC recibiendo a Cacique de Lianjen siempre en el estadio nacional pero la jornada sigue el día jueves cuando el esforo de Cébaco a las tres de la tarde recibe a Matagalfa ahí el derby de las Segovias recordemos que por falta de luminarias acá se juega por la tarde ya saben siempre cuando se juega en Matagalpa es el partido es a las tres de la tarde y para cerrar la jornada número cuatro sería el Deportivo Ocotal recibiendo a Unam Managua a las seis de la tarde allá en el estadio Roy Fernando Bermúdez así es Claudiña está en sintonía por la otra línea ¿sabes quién? ¿sabes quién te está viendo desde la ciudad de Ocotal? No Justo Lorente Collado está en sintonía de Balón Nica con el Boy Fajardo y la Claudiña Logo saludos pues para Justo Lorente gracias Justo por estar viendo nuestro programa gracias gracias esperamos pues muchos éxitos en el equipo del Deportivo Ocotal está también Carlos Aguirre y el profesor Edward Urroz que lo felicito también públicamente por esa gran victoria tremenda victoria tremenda victoria que está haciendo el profesor Urroz ahí como les decíamos ya lo habíamos dicho acá en el programa es un Nan con una cara diferente en las mismas manos pero con una cara totalmente lavada muchas felicidades profes y ojalá siga sumando más puntos éxito en todo lo que va del torneo y lo que sigue lo que sigue buen viaje allá a Ocotal y ojalá los guerreros pues va a estar duro eso va a estar duro están de tú a tú va a estar duro no podemos dar nosotros una una un marcador pues va a estar bien duro duro durísimo creo de que va a estar buenísimo va a estar buenísimo en sintonía también la Brota Anita Pérez saludos para la Brota Anita Pérez que hace el programa Balón Nica Radio por la 580 profesor Marcio Rodríguez también que debe estar escuchando el programa y Carlos Aguirre dice este juego es uno de los dos más interesantes de la jornada porque también el este es el de Ocotal versus UNAN dice por ahí Carlitos Aguirre sí son partidos súper interesantes yo ya les dije ¿verdad? y le dimos ya los últimos lugares donde todos los equipos tanto Ocotal la UNAN el mismo Juventus Matagalpa tienen que buscar cómo hacer punto a todas Jalapa también Jalapa Jalapa también pero Jalapa creo que ya está más arriba Jalapa fíjate ya está más arriba el equipo de Jalapa no bueno pero Jalapa viene de empatar viene de empatar y recordemos que empató con Reales de Lib con un autogol y viene de perder así que Jalapa también tiene que ponerse ahí las pilas a sumar puntos porque va va sumando de a uno y eso como que en tres fechas no no puede en dos fechas perdón porque el último partido ahorita lo perdió pero bueno ahí está pues el equipo jalapeño también luchando luchándole el problema de Jalapa siempre cuando sale de casa pierde fíjate la mayoría ves a que las niñas te has fijado el cansancio creo que es lo que les pasa factura a estos muchachos de Jalapa esos viajes igual lo que les pasa a los muchachos del Rama al Rama tiene que ir a Mazachapa tiene que ir a Managua tiene que ir a León pero son viajes largos sí recordemos que ir en un bus ahí todo incómodo entumido y si llegan el mismo día que les toca el partido o sea ya llegaron al campo cansados o sea no es lo mismo irse un día antes entendemos que esto es no se puede hacer por falta de presupuesto muchas veces pero creo que Jalapa ya sabe lo que es tener un partido perdón un equipo en primera división todo lo que implica ellos han peleado por la categoría y su gente los ha respaldado ellos han pagado multas ellos han hecho convocatorias para la gente o sea tantas cosas el apoyo creo que los directivos deberían de moverse un poco más para que los muchachos del equipo podrían hacer el viaje un día antes cuando se trata de viajar a la capital o acá al sur de Nicaragua dice Carlito que Jalapa tiene que perder el pánico escénico cuando salen del con no sé qué es lo que pasa fíjate siempre con cualquier director técnico siempre es lo mismo no sé por qué en realidad saludos para Pascualito González hasta la ciudad de Iriamba que está en sintonía Pascualito gracias por estar nuevamente aquí con nosotros este entonces ahí está pues casi toda la jornada la segunda división no tengo todos los resultados sé que el equipo de Mazachapa ganó al equipo de las Águilas de León tres goles por una sé que Chinandega perdió Claudiña tres una por cero ante el equipo de los freseros de los freseros de ¿cómo se llama los freseros? se me olvida con la sabana con el equipo de las sabanas el equipo de me dijeron por ahí que el equipo de el Real Madrid de Somoto ganó su partido pero estoy hablando así porque me gusta tener todos los resultados completos y el Junior de Managua empató a última hora el equipo del América que polémica esa un equipo del América ha parado atrás fuertemente en los últimos minutos los cambios que hizo Tyron Acevedo cambiaron completamente el ritmo de juego del equipo del Junior porque estaba se sentían como como pesados como que habían tenido preparación física fuerte y a la hora del partido andaban todos lentos realizando malos pases y en el segundo tiempo los cambios que hizo por ahí Tyron Acevedo le ayudó a eso y mire también que el equipo del del América se fue a meter para atrás defendiéndose defendiéndose y y eso pues con los cambios que te digo metieron a José José al burruchita Medina y en una de esas se escapó el burruchita se llevaba a uno y le hicieron una falta dentro del área y el árbitro directo no no lo pensó dos veces directo y aquellos te imaginas minutos minuto 93 como es perdón minuto 87 penalti increíble pero cierto después cuando terminó el partido te imaginas todos los jugadores cuerpo técnico encima del árbitro a reclamarle pero realmente pues tremendo eso pues tremendo dice Carlitos Aguirre el Rivas le ganó al equipo de San Marco una por cero si miré a un chaval lo que se lesionó de San Marco se quebró el TV del Peroné de San Marco al minuto 8 sacaron el partido a domicilio se lo llevó Rivas de acá de San Marco y por cierto ahí andaba haciendo presencia Luis Díaz viendo jugar en San Marco y lamentablemente pues perdió entonces vamos estamos en deuda pues con con la gente para darle el próximo miércoles o el jueves porque no sé a dónde estaremos si vamos a estar en el estadio ahí el día miércoles para ver los partidos de que son aquí en Managua o si no el jueves vamos a tenerle ya lista la todos los resultados pues de de la liga de ascenso que ya pues a Somotillo yo me tiré el partido de Somotillo iban una por una le expulsaron a uno a Somotillo y en el último minuto el equipo de Somotillo anotó el segundo tanto el equipo para el equipo de Somotillo frente al equipo del FC este dos por una quedó el marcador ahí están todas las entrevistas de todos los jugadores de segunda división ahí en la página del Roberto del Bojo y Fajardo ahí los pueden ver todita las del Dirianjen las de Steam de todos ahí las pueden ver para que ustedes puedan apreciar qué es lo que dicen bien con esto estamos llegando pues Claudiña al final de nuestro programa todos nuestros amigos tanto en Nicaragua Centroamérica del Caribe del Caribe de Estados Unidos gracias a los de Estados Unidos a los nicas de Estados Unidos encabezados por mi hermano Rafael el payo tijerino creo que hoy ya vino este Jorge a buscarme el día de hoy gracias mi hermano Rafa este saludos pues para todos y nos esperamos pues en el otro programa hoy fue el programa Claudi no lo puse por el cuatrocientos ochenta y nueve programa cuatrocientos ochenta y nueve ya el día miércoles si hay programa ya vamos por el cuatrocientos noventa Claudiña cuatrocientos noventa programas de Balón Ica TV aquí por esta plataforma que nos dejó el licenciado Elías de Frío Pantoja pero hay que hasta donde esté padrino programa cuatrocientos noventa vamos para los quinientos Claudiña así es profe bueno de de mi parte es todo por esta noche siempre agradeciéndole la sintonía y agradeciéndoles también verdad por compartir la transmisión para que logremos llegar a más gente buenas noches y buenas noches gracias por estar en sintonía y pues será hasta la próxima así es buena presentación de justo allá en la casa del cacique man que bárbaro tremendo man lo felicito siempre bien nos vemos hasta el día miércoles con más información pues del fútbol nacional buenas noches gracias Gracias.